¿Qué tal Azul Cremas? ¿Cómo están? Ya los tenía aquí abandonados en esta sección que se llama Hablando al Chile. Habíamos estado un poco ocupados, pero aquí estamos regresando para analizar lo que pasó en Pachuca y Culiacán con el equipo y además lo que se viene contra Monterrey el sábado en el Azteca. Pero antes que nada quiero recordarles de la mejor aplicación del fútbol nacional e internacional. Se llama OneFootball y está disponible en todas las tiendas de aplicaciones para Android o para iOS. Es completamente gratuita. Ahí van a poder encontrar todas las noticias actuales de su equipo o sus equipos favoritos. Además del minuto a minuto de cada partido. No se olviden descargarlas. Aquí abajo les voy a dejar el link para que la descarguen. Y ahora sí vamos a analizar lo que pasó en Pachuca. Les recuerdo también que está el vlog que hicimos ahí en Pachuca. El clima era horrible. Estaba lloviendo como las últimas veces que hemos ido a Pachuca. El equipo a pesar de las dos bajas importantes de Renato y de Mateus se encontró bien, encontró comunión, encontró ritmo de juego y bueno, cabe resaltar la actuación de Diego Lainez. Explotó por fin el chamaco. Por fin esa esperanza que tenemos en él, esa esperanza que tiene todo el país en que sea el jugador estrella para los próximos dos mundiales, por fin está explotando. Y creo que Miguel Herrera se está dando cuenta que tiene una muy buena opción en él y le va a dar poco a poco más minutos de juego. En cada línea creo que en general el equipo estuvo bien, la defensa estuvo actuando muy bien. Mucha comunicación entre ellos. En la media cancha, a pesar de la falta de Mateus, encontraron ritmo de juego, encontraron las bandas, encontraron forma de penetrarle a Pachuca. Y en la delantera, pues Oribe regresó al gol y eso es importante, porque le da confianza al cepillo. Por general también Pachuca no representa un equipo difícil de enfrentar, ya que no se encuentra en un muy buen momento. Se sumaron tres puntos importantísimos que nos meten ahí arriba en la tabla, es el inicio del torneo, pero son importantes porque después pueden ser aún más importantes. A mitad de semana, partido de Copa, las noches mágicas de Copa, fatales. Porque al final de cuentas fue un partido fatal, un 0 a 0 horrible, un encuentro que se tiene que jugar, pero que no es del agrado ni de los jugadores ni de nosotros. No pudimos estar ahí por diversas razones. Un partido de sueño, hubo muchas rotaciones del equipo, muchos que jugaron el sábado se quedaron a entrenar aquí en la ciudad, mientras en Culiacán se le daba oportunidad a los jóvenes, combinado con jugadores de primer equipo. Y creo que a pesar del 0 a 0, esa oportunidad que se les está dando sirve mucho para que en futuras ocasiones tengan más chance de jugar y sean una opción viable cuando alguno de los jugadores importantes o titulares falten. Un partido de visita es conveniente, un empate siempre va a ser bueno de visita, aunque se debieron haber sacado los tres puntos ya que es un equipo de ascenso. Faltan dos partidos, falta visitar Veracruz y falta recibir a Dorados para afianzarse en la cima de la tabla general y así recibir todos los partidos aquí. Y bueno, el sábado tenemos partido otra vez en el Azteca, tenemos que ir al Azteca, todos tenemos que ir al Azteca, se juega contra Monterrey. Uno de los equipos que van hasta arriba en la tabla, para aquellos que dicen que van solo a partidos con equipos dignos de su dinero, pues ahí está Monterrey, es un equipo que sí le pueden invertir un dinerito para ir a verlo, ya que va a ser un buen partido, va a ser un partido de dos fuerzas grandes en el fútbol mexicano. Esperamos salir con los tres puntos, recordemos que como lo dijo Mohamed aquella vez, los equipos del norte en la ciudad bajan un 75% su rendimiento. Espero que podamos sacar la victoria, hay que ir todos, tenemos que poner nuestra parte, el aficionado es una parte fundamental. Partido a las 9 de la noche, sí se va a dificultar. Si salimos del antro a las 3 de la mañana y vemos la forma de regresar a casa, yo creo que ir al estadio y ver la forma de regresar a casa, no pasa nada. Y bueno amigos, esto es todo por hoy. Recuerden que si les gustó el video, compártanlo, denle like y si no te has suscrito, suscríbete. Y si ya te suscribiste, pícale la campanita porque así recibirás todas las notificaciones cuando subamos video y así no te podrás perder ninguno de nuestros videos, ya que he escuchado muchos que me preguntan, ¿Ya subiste el video contra Recaxa? ¿Ya subiste el video contra Pachuca? Sí, ya están arriba. Si no le pican la campanita, no les llega la notificación y entonces nunca lo van a ver. Pícale la campanita y siempre van a saber cuando subamos un video nuevo. Gracias. 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 Gracias.